Hola mi amada, qué alegría estar aquí nuevamente contigo en este camino hacia nuestra restauración personal y matrimonial. Hoy nos reunimos para nuestra siguiente entrega de esta hermosa serie titulada Suelta a tu esposo y confía en Dios. En esta ocasión exploraremos juntas la sugerencia número 19, el poder del perdón. Para aquellas que aún no me conocen soy Mariana Tejada y estoy aquí para guiarte y apoyarte en este camino de crecimiento y restauración. Suelta a tu esposo y confía en Dios. Sugerencia número 19, el poder del perdón. En proverbios 12 y 16 leemos, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Las mujeres sabias prestan atención y obedecen el consejo divino. Por el contrario, las necias colaboran con el enemigo y la destrucción de su hogar, añadiendo más conflictos de los que ya existen en su matrimonio. Insistiendo en recordar y no perdonar ofensas. Nosotras, las mujeres sabias, perdonamos inmediatamente porque nuestra meta es restaurar lo que actualmente se encuentra en ruinas. Tenemos la capacidad de discernir que lo que hace nuestro esposo puede destruir el matrimonio y no participamos en eso. En su lugar, colaboramos con nuestro Creador para mantener un ambiente propicio para la restauración, perdonando toda ofensa y actuando con sabiduría divina. Permíteme hacer esta corta oración. Oremos juntas. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des es un corazón lleno de sabiduría, un corazón con la capacidad de perdonar. Ayúdanos a no guardar rencor y actuar con amor y misericordia en nuestros matrimonios. Guíanos para que, a través de nuestro perdón, podamos crear un ambiente donde tu poder y tu gracia puedan obrar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada, es crucial entender la importancia del perdón en nuestro matrimonio. En Proverbios 12.16 nos enseña que los sabios perdonan la ofensa, mientras que los necios se enojan fácilmente. Ese consejo divino nos llama a ser mujeres sabias que eligen perdonar rápidamente y no aferrarse a las ofensas. El perdón no solo nos libera a nosotras, sino también crea un ambiente propicio para la restauración y el crecimiento espiritual en nuestro matrimonio. Cuando elegimos no perdonar, añadimos más conflictos y destrucción a lo que ya puede estar dañado. Nosotras como mujeres de Dios debemos ser diferentes. Nosotras como mujeres de Dios debemos actuar de una manera distinta. Debemos colaborar con nuestro Creador para mantener un ambiente de paz y restauración en nuestro hogar. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Es un acto de obediencia a Dios y una demostración de nuestra fe en su justicia y en su amor. Cuando perdonamos, permitimos que Dios intervenga con su poder en nuestro matrimonio. Recordemos que Dios ama la justicia y nunca abandonará su pueblo. Siempre lo protegerá y lo guiará. Al perdonar no solamente estamos actuando con sabiduría divina, sino que también estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas y en la vida de nuestros esposos. Esto no significa que ignoremos los problemas a los que nos enfrentamos y a los desafíos que tenemos en nuestro matrimonio, sino que los enfrentemos con un corazón perdonador y lleno de amor. El perdón es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para restaurar y fortalecer nuestro matrimonio. Utilicemos la con sabiduría y fe, confiando en que Dios está con nosotras en cada paso del camino. Mi amada, hemos llegado al final de esta entrega. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que te haya dado nuevas fuerzas para seguir adelante en este camino hacia tu restauración personal y matrimonial. No te pierdas nuestro próximo video. Continuaremos con nuestras series Suelta a tu Esposo y Confía en Dios. Recuerda, cada sugerencia es un paso más hacia la sanidad y a la paz que Dios quiere darte. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con otras mujeres que también puedan beneficiarse de estos mensajes. Recuerda que juntas somos más fuertes y con la ayuda de Dios podemos superar cualquier desafío. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.